Sinopsis La empresa chilena Ultraport se consolidó como la primera del mundo en la operación de transferencia de cátodos de cobre y la primera del país en movilización de carbón. Así lo informó el director del grupo Ultramar, Dag Fonappen, al celebrarse el trigésimo aniversario de esta empresa, que el año pasado tuvo a su cargo la movilización de 11 millones de toneladas. Empresa Océano Las inigualables dependencias del Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar fueron el marco de las celebraciones del trigésimo aniversario de Ultraport, un evento que contó con la participación de medio millar de invitados. Tenemos también dirigentes sindicales desde Arica, Punta Arena, están todos nuestros administradores desde Arica, Punta Arena también, agentes también, así que muy contentos de vivir. La jornada estuvo matizada por una carrera especialmente preparada para la ocasión, donde los asistentes experimentaron la emoción de realizar sus apuestas. Una velada llena de glamour, donde propietarios y ejecutivos de la empresa entregaron los tradicionales reconocimientos a los ganadores de la prueba. Luego vino el momento de la cena de gala y de los discursos. Fue entonces cuando el director del grupo Ultramar Dag Fonappen recordó a los presentes el sitial de liderazgo alcanzado por Ultraport. Durante el año 2010, Ultraport registró un movimiento récord de más de 11 millones de toneladas transferidas por todo el equipo de empleados que tenemos. Como operadores del puerto de Mejillones, somos los actores principales en el movimiento de ácido. Como operadores del puerto Angana, somos los principales investigadores de cátodos de pobre en el mundo. Con los recientes contratos de carbón, más los que veníamos operando hace bastantes años, Ultraport es el mayor operador de carbón para las centrales termoeléctricas que operan en Chile. Sin ustedes, nada de esto sería posible. La importancia asignada por Ultraport a su capital humano fue reiterada en su discurso por el gerente general de la empresa Matías Lazo. El compromiso de nuestra gente se ve reflejado a lo largo de todo Chile. Unos embarcando soya en el norte, otros manejando cruciosamente el ácido requerido en las mineras o acopiando cobre, que es el pilar fundamental de nuestra economía. Los invitados pudieron disfrutar de un emocionante video que mostró el potencial de esta empresa del Grupo Ultramar, fundado por el capitán alemán Albert von Appen. Nacida en Valparaíso el 25 de mayo de 1981, con solo 50 personas, Ultraport hoy se extiende desde Arica a Punta Arenas. El sello distintivo de Ultraport es la preocupación por sus colaboradores como el principal activo de la empresa, impulsando el desarrollo laboral y personal de un equipo humano que hoy supera los mil trabajadores permanentes y dos mil colaboradores eventuales. Uno de los momentos más emotivos de la celebración fue el reconocimiento a tres trabajadores que han sido testigos de toda la vida de la empresa, porque cumplieron 30 años laborando en ella. El homenaje recayó en Ricardo Fernández, Erasmo Olivares y Carlos Vargas. También se reconoció a los gerentes generales que han conducido los destinos de Ultraport, merecimiento entregado de manos de Wolf y Doug von Appen, a Heriberto Horst, Alejandro Berthold y Francesco Schiaffino.